La ciudad internacional, además, partidos en exclusiva de Chivas, Tigres y Atlas, en vivo, a partir del 19 de julio, a la ciudad de México, aficionado. La ciudad de México Es que la idea digital ha prostituido a la fotografía de los poderes. Bueno, aquí está el segundo. ¿Quieres? ¿Quieres lo conseguir? ¿Quieres lo lograr? Este es el último. Ya no me lo creo andando en la gatita. Oh, me arrepiento de lo que tuve que hacer para conseguirlo. ¿Qué? ¿No vas a llevarle su esfuerzo? Oh, ya no. El último es que para la última edición de América del Rey sin creerse. Una belleza, entonces no. Quieres ahí. Y siempre se va a encontrar que se utilice a la mujer para venderlo. No sé, no sé, no sé, no sé. Yo siempre lo puedo. Yo no lo estoy bebiendo. Es la palabra que se pasa de la gatita. Ya. ¿Qué hubo? A ver, su peatría. ... No sé mucho si le he comido a su pecho. Si no. Espacito, si no soy gorda de chicharro. Sí, no sé qué. Si no lo tengo que tener toda la gatita. Sí, sí. No sé. Si te estás desviando. Ya me porqué contigo un poquito. ¿Qué hubo? No te lo dats? Ay mami. Si no te hubiese perdonado, ahorita no te estarán haciendo tus reparaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!